17 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos a la próxima entrevista. Wilfredo Penco había renunciado a la Corte Electoral por creer que había cumplido un ciclo hace poco, en noviembre, pero tuvo que volver obligado, no sé si es la palabra, por el fallecimiento del presidente de la Corte Electoral, José Arosena, para hablar sobre los desafíos que tiene en un año en que la Corte tiene que enfrentar todo el proceso electoral y también varios plebiscitos o referéndum, recibimos a Wilfredo Penco, bienvenido. Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo le cayó esto de tener que volver cuando había decidido retirarse antes? Sí, fue una gran sorpresa, una triste sorpresa por un lado, por la pérdida del doctor Arosena, un compañero con el que trabajé durante más de 10 años en la Corte, pero yo sabía que existía la posibilidad de que se me convocara en alguna oportunidad, ya fuera transitoriamente, porque en esta Corte Electoral, que era la tercera que integro, había sido elegido en dos Cortes anteriores, se me eligió como segundo titular, es decir, como vicepresidente de la Corte y también como primer suplente respectivo del presidente, de manera tal de que mi renuncia fue a la vicepresidencia, es decir, a la segunda titularidad de los llamados cinco neutrales, pero tenía la posibilidad de que se me convocara, como terminó convocándose ahora, en forma definitiva, hasta la próxima renovación de la Corte. O sea que va a encabezar todo este proceso electoral que se nos viene por delante. Sí, efectivamente, es una enorme responsabilidad. Cuando se me designó, sabía que existía esa posibilidad, como dije, y naturalmente no podía rehuirla. En un año tan especial, donde no solo se inicia un largo proceso electoral, que desde la reforma del 96 tenemos los uruguayos, sino además se cumplen los 100 años de existencia de la Corte Electoral, que fue creada un 9 de enero a través de una ley hace un siglo. Siendo hombre del Frente Amplio, que está hoy en la oposición, ¿siente igual que tiene el respaldo de todo el sistema para esta tarea? Bien, en esta Corte, al presidente de la Corte y a sus suplentes, se fueron elegidos como consecuencia de un acuerdo entre los partidos políticos, y por lo tanto los tres nombres, el del doctor Alocena, mi nombre como primer suplente y el nombre del doctor Romeo Pérez Antón como segundo suplente, fueron objeto de la quiescencia, del visto bueno, de la confianza de los partidos políticos, y eso es lo que siento al asumir esta responsabilidad. No estoy representando a un partido político, sino al conjunto del sistema político que me ha dado esta responsabilidad. Me quedé pensando en el detalle de los 100 años de la Corte Electoral, si no me equivoco, fue posterior a el primer gobierno, o durante el primer gobierno de Baltasar Brume, entonces que se termina generando, y las primeras elecciones se organizaron para la presidencia de José Serrato, ese fue el primer comicio que terminaron organizando. En esa década había elecciones todos los años, porque no solo se elegía presidente de la República, se elegía un Consejo Nacional de Administración, que era parte del Poder Ejecutivo, era un Poder Ejecutivo bicéfalo, que estaba integrado por un presidente de la República, que tenía a su cargo una serie de ministerios, y un Consejo Nacional de Administración, donde se integraba por parte del partido ganador, pero también por el partido que le seguía en cantidad de votos, es decir, era un Consejo, lo que fue después el Consejo de Gobierno, después de la reforma de los 50, era un Consejo de Administración del que dependían también otros ministerios. Entonces, todos los años había elecciones, y desde ese punto de vista, la Corte Electoral que fue elegida por ley en 1924, y fue creada y después elegido sus miembros, se puso a trabajar de inmediato, porque allá había elecciones en puerta. Lo habíamos comentado detrás de cámaras, no al aire, pero el martes 9, la Corte Electoral cumple sus primeros 100 años, para lo cual va a haber un acto conmemorativo, el primero de los que tal vez haya en el Corral del Año, en el Cabildo de Montevideo. Sí, efectivamente, y el Cabildo porque allí funcionaba el Parlamento, todavía no había sido inaugurado el Poder Legislativo, el Palacio Legislativo, y por lo tanto funcionaba allí el Parlamento, y ahí fue sancionada la ley que creó la Corte, y allí mismo, en las antesalas del Senado, se reunió la primera Corte Electoral. Empezó a trabajar en el propio Cabildo, es decir, en el Parlamento de entonces. Antes de la existencia de la Corte, ¿quién organizaba las elecciones? Bueno, a ver, la Corte tiene dos funciones, que en otros países de América está dividida en diversas corporaciones, que son las funciones administrativas y organizativas de la elección, pero también las funciones jurisdiccionales, es decir, la Corte Electoral es también juez de la elección, la juzga, y a su vez tiene a su cargo el registro electoral, llamado el registro cívico, que da lugar al padrón en cada una de las instancias electorales. Entonces, todas esas tareas son cumplidas por parte de la Corte Electoral, naturalmente que fue evolucionando a lo largo del tiempo. En 1934, por ejemplo, fue recogida la Corte en la Constitución de la República, pero ya en 1924, cuando se creó por ley, se formó en la Cámara de Diputados una comisión de 25 diputados, se llamó la Comisión de los 25, con 13 diputados colorados y 13 nacionalistas, que crearon la Corte, le dieron el cometido de conservar el registro cívico permanente. Antes eran registros cívicos que se creaban para cada elección y había juntas electorales, y contesto ahora la pregunta, después de este círculo, había juntas electorales, pero eran juntas electorales que no tenían la independencia que se logró con la creación de la Corte, que por primera vez en el continente se creaba una institución fuera del Poder Ejecutivo, fuera de los otros poderes del Estado, y fue creado pensando casi en un nuevo poder del Estado, una especie de poder electoral. Y ya venimos al presente, pero pensando, como arrancamos por la historia, la Corte Electoral da la impresión que al día de hoy es de los organismos que parecen intachables o tienen mejor reputación dentro de la constelación de organismos que tiene el Estado uruguayo. Siempre gozó, y quizás uno de los extremos de eso sea que tuvimos el plebiscito en el 80, un plebiscito en la dictadura organizado y cuyos resultados no fueron contestados, con lo cual habla de la reputación que tenía incluso en ese momento tan particular la Corte Electoral. ¿Siempre tuvo esa misma reputación o tuvo momentos en los cuales no gozó de tan buena reputación? Yo diría que todas las resoluciones de la Corte son objeto de controversia, y sobre todo cuando actúa como juez. Cuando actúa como juez, alguien gana y alguien pierde. Y los perdedores siempre quedan desconformes en general. De manera tal que ha habido, sí, cortes que han adoptado resoluciones que han sido muy controvertidas. La más famosa en la historia contemporánea uruguaya fue la de 1971. Incluso se han escrito libros sobre ese tema, defendiendo la posición de la Corte, como un libro muy documentado que escribió el actual ministro de la Corte, José García y Torena. Y hubo también libros que documentaron también las fallas que hubo en aquella instancia como un muy valioso libro del profesor Daniel Corvo, por ejemplo. En ambos casos los autores tienen su corazón partidario también, ¿no? García y Torena como colorado, Corvo como blanco. No sé qué posición tiene Penco sobre las elecciones del 71. Mire, yo creo que ha transcurrido el tiempo. He leído las actas de ese tiempo y creo que la Corte terminó adoptando la resolución más adecuada a las circunstancias porque se adoptaron una serie de procedimientos en una situación que era muy compleja, sobre todo en Montevideo y en Canelones, pero situaciones que necesariamente tenían no solo que documentarse, sino que probarse para adoptar una resolución tan importante como la anulación de una elección. El tema, desde mi punto de vista, sigue siendo controvertido y hay parte de razón de un lado y de otro. Yo recuerdo otro momento complejo que fue el chequeo de las firmas para el plebiscito del voto verde y voto amarillo que después nunca se volvió a repetir una cosa así. Ahora cuando se juntan firmas para convocar a un referéndum, un plebiscito, nunca se volvió a vivir aquella situación en la cual firmas de gente conocida eran rechazadas y la persona decía no, pero yo firmé y salía. Me acuerdo casos muy notorios, Fernando Morena, por ejemplo. En fin, es así. Aquel fue un momento muy... Una corte que presidió Renan Rodríguez, pero fue una corte que buscó soluciones porque era la primera vez que se hacía un referéndum de esa índole y no había ningún respaldo legal y además también había una situación que después se superó a través de la reglamentación que dio la ley, que la corte no tiene peritos calígrafos y además las firmas... Cambian. Las firmas cambian a lo largo del tiempo. Lo que la corte tiene son dactilóscopos, que son especialistas. Por eso hoy en un referéndum hay que recoger no solo firmas, sino también impresiones digitales, que son las que se terminan verificando y solucionando el problema que tuvo ese referéndum y no tuvieron los siguientes. Perfecto. Lo traigo un poco a la actualidad y tal vez centrados en las funciones organizativas que tiene la corte, ¿cómo se proyecta este año electoral donde además de las elecciones presidenciales de octubre se están juntando firmas para cuatro plebiscitos? Uno de ellos ya está confirmado. ¿Cómo se puede aventurar todo esto? Bueno, no es la primera vez que va a haber una elección nacional donde también se votan plebiscitos de reforma constitucional. En eso hay vasta experiencia. Sería el primer antecedente de confirmarse los cuatro. Bueno... Eso sí sería bastante novedoso. Bueno, relativamente novedoso. En 1966 hubo varias papeletas de reforma de la Constitución. La naranja que fue la triunfante, pero estaba la papeleta gris, la papeleta amarilla, la papeleta rosada, que fue un proyecto que finalmente prácticamente nadie votó. Es decir, que hay antecedentes de votaciones simultáneas de plebiscitos de reforma constitucional. Pero sí, este es un ciclo complejo y largo que se inicia con las elecciones internas de los partidos políticos que se celebrarán el último domingo del mes de junio. Para eso, la Corte va a aprobar en los próximos días un reglamento a efectos de concebir todos los pasos pertinentes. El primero de abril se va a cerrar el padrón a los efectos de esas internas. Es decir, que se va a cerrar antes del cierre definitivo del periodo inscripcional que recién se hará 15 días después. El periodo inscripcional cierra el 15 de abril. Pero para las internas hay un cierre que llamamos ficto del padrón porque los plazos son perentorios y hay que respetarlos rigurosamente. Pero le diría más, puede ser que haya personas que se inscriban el primero de abril y no puedan votar tampoco en las elecciones internas. Porque en realidad esa es la fecha última para poder solicitar una inscripción. Es decir, es el inicio de un proceso que requiere después de ese inicio una serie de trámites internos de verificación. Por ejemplo, las impresiones dígito pulgares que se toman ese día tienen que ser verificadas con el archivo, el enorme archivo que la Corte Electoral tenga, entre otras cosas, para impedir lo que se llama la doble inscripción que podía derivar en un doble voto. Nuestro sistema es un sistema muy artesanal aunque se le ha incorporado mucha tecnología pero es un sistema muy seguro. Entonces, digo que es muy importante para quienes quieran participar en la elección del mes de junio que se inscriban mucho antes. Son clásicas las colas cuando está a punto de vencer el plazo. A mí me tocó, yo voté por primera vez en 2005 pero era uno de los que fue a último momento y tuvo que hacer colas. Yo no sé si fueron 14 horas que tuve donde saqué la inscripción porque me había dormido por irresponsabilidad propia. Ahora, ¿cómo está la Corte para encarar el desafío de la elección? Pienso, por ejemplo, en el dato de la última rendición de cuentas dijo que tenía un déficit de 18 millones de pesos. ¿Cómo está? No solo financieramente, logísticamente para encarar el proceso pero financieramente también. Bueno, la Corte pidió el año pasado un presupuesto, presentó un presupuesto al Poder Ejecutivo pidiendo los recursos correspondientes. El Poder Ejecutivo ya le otorgó durante el 2023 un adelanto de esos recursos y con eso se pudieron hacer compras, licitaciones que llevan su tiempo y por lo tanto se avanzó todo lo que había que avanzarse desde ese punto de vista durante el año pasado y ahora ya estamos en el año mismo ya con los recursos necesarios para poder completar el sitio electoral de forma satisfactoria. Siempre hay detalles, aspectos que surgen por una u otra razón pero eso seguramente van a ser contemplados también. ¿Y va a haber alguna novedad desde el punto de vista tecnológica? Pienso que por de las últimas que recuerdo es la transmisión de los datos desde las mesas hacia las juntas que eso se ha hecho de manera electrónica o digital y eso ha mejorado las velocidades de los escrutinios, ¿no? Sí, siempre y es una aclaración pertinente señalando que se tratan de resultados provisorios y primarios y primarios que entre otras cosas no comprenden a los votos observados que no se escrutan la noche de la elección sino que se escrutan en los escrutinios departamentales pero aún así es muy importante los avances que significa dar lo más rápidamente posible con las seguridades del caso los resultados primarios esa misma noche incluso en la última elección donde la diferencia entre un candidato y otro fue de un solo punto fue la corte electoral la que dio sobre medianoche esos resultados antes que las propias empresas encuestadoras que con su encuesta rápida no pudieron dar por la pequeña diferencia resultados fidedignos antes que la corte electoral lo que sí había ocurrido en cambio en las elecciones anteriores es decir que hemos introducido efectivamente una tecnología muy apropiada a estas circunstancias reitero sin abandonar ninguna garantía las garantías que establece la ley desde 1924 desde hace 100 años esas garantías se mantienen se conservan y es la tranquilidad para todos para los partidos políticos y para la ciudadanía en general a propósito de eso las garantías tienen que ver con ese método artesanal me imagino que en parte que en parte sí ahora la incorporación de mayor tecnología a la hora de hacer este proceso se limita por el presupuesto se limita porque se tiene hay incertidumbre respecto a cómo puede afectar eso las garantías o porque está probado de repente que no son tan seguros como los métodos más analógicos y artesanales cómo se discuten esos temas en el seno de la corte electoral bueno la tecnología se incorpora para mejorar tiempos para prestar un servicio más adecuado por ejemplo entre las novedades que habrá este año que ya se está incorporando es el nuevo sistema de partidos políticos tanto para el reconocimiento de agrupaciones partidarias como de la solicitud de números el número de la hoja de votación es en el Uruguay un elemento identificador muy importante para la lista de candidatos y que incluso es objeto de controversia entre agrupaciones del mismo partido a veces entonces hemos construido se ha elaborado un sistema informatizado además para tener todo a la vista en lo que refiere a las consultas y eso va a significar un avance muy importante en ese aspecto que es un aspecto que tiene que ver no con el acto en sí mismo sino con los actos preparatorios que son muy importantes también y donde la tecnología resulta fundamental ya habíamos incorporado en periodos anteriores por ejemplo la incorporación de listas de candidatos en un sistema informatizado que además se contrastaba contra el propio padrón de muchas veces las agrupaciones presentaban listas de candidatos con errores en los nombres por ejemplo ahora eso se ha eliminado totalmente porque es el nombre que aparece ya en el padrón el que queda incorporado al sistema el propio sistema verifica por ejemplo el cumplimiento de la llamada paridad de género es decir que se cumpla lo que la ley establece en cada lista que haya personas de diferentes géneros cada tres candidatos en fin la tecnología nos permite hacer controles en todo lo que es la preparación del acto que son muy importantes ¿qué siente Penco cada vez que aparece alguna de esas voces que pide ir al voto electrónico? yo creo que el Uruguay hoy por sus propias características no requiere un voto electrónico otros países sí sin duda uno no puede imaginarse por ejemplo el Brasil sin voto electrónico pero además en Brasil antes del voto electrónico no había escrutinio primario es decir se votaba ese día se cerraban las urnas y esas urnas no se escrutaban en la mesa frente a los delegados partidarios las urnas iban a un lugar intermedio ¿qué pasaba en el camino? no sabemos es decir que era un sistema con mucha fragilidad y con el voto electrónico superó toda esa problemática además de asegurar la inmensidad de un electorado y tan variado como el brasileño nosotros somos una sociedad homogénea tenemos un territorio relativamente pequeño y podemos trabajar como trabajamos hasta ahora ofreciendo garantías a todos sin necesidad del voto electrónico yo diría que no lo necesitamos hoy por hoy el voto electrónico también el voto electrónico viene siendo muy discutido a nivel teórico en Europa por ejemplo hay pronunciamientos de tribunales constitucionales que han dado marcha atrás al voto electrónico por ejemplo en Alemania es decir que el tema es controvertido a nivel mundial y en el Uruguay no es imprescindible una de las críticas que más es al sistema que tenemos es en cuanto a la impresión de papel porque no todas las listas necesitan imprimir muchísimas más de las que se van a votar para que esté bien distribuido en todo el territorio nacional no se puede ir un sistema en el cual manteniendo nuestro voto en papel el ciudadano puede imprimir la lista que quiere en el lugar y se pueden imprimir todas en el lugar requeriría obviamente terminales que permitieran hacerlo ¿no? Sí bueno en primer lugar el Uruguay es el único país y algunas provincias argentinas también que tienen proliferación de hojas de votación en cambio en el resto de América por ejemplo se vota ya sea con una papeleta electrónica o una papeleta en papel única donde están todos los candidatos en lugar de entregar el sobre que entrega nuestra mesa lo que entrega es esa papeleta y el elector en el cuarto secreto marca su preferencia es un sistema totalmente diferente la hoja de votación en la cultura uruguaya en la cultura política uruguaya no solo es es la hoja del sufragio no es el sufragio es también es la propaganda política es también la posibilidad de que el elector reciba esa hoja de votación en la calle y se vaya para su casa y la estudie lea todos los candidatos por eso digo cada sistema tiene sus pros y sus contras sus ventajas y sus desventajas no sé si tiene esta respuesta PENCO hace unos días conversábamos sobre la proliferación de partidos políticos nuevos que estaban inscribiéndose y nos preguntábamos si sería una elección inusual en cuanto a la cantidad de partidos políticos que se presentarían no sé si tiene alguna algún dato a propósito de eso sí tengo datos por supuesto pero todavía hay tiempo hasta el 11 de enero quedan todavía algunos días más y en estos días pueden presentarse ayer se presentó uno por ejemplo en la que la corte electoral estudiará hoy hay entre partidos aceptados y partidos en trámite 22 22 22 y nunca hubo tantos o nunca hubo tantos pero en la última elección sí hubo un número también muy importante de solicitudes que no fueron lo que pasa es que por ejemplo algunos de esos partidos no digo que vaya a ocurrir con esto necesariamente ni siquiera tuvieron 500 votos en la elección interna ni que no pasaron a la elección nacional ya ahí hay un primer filtro que empieza a depurar a esos partidos ahí está o sea pero de todas formas al día de hoy ya estaríamos en un número récord de partidos por lo pronto que se presentaron para participar de la elección sí que se están presentando todavía no hemos terminado el plazo y no hemos terminado los trámites tampoco tienen que sortear este trámite y después tienen que tener 500 votos en la interna para seguir adelante antes de tener 500 votos en la interna tienen que tener 500 candidatos porque si no tienen 500 candidatos por lo menos no pueden integrar el órgano derivativo nacional o sea que la elección pasada pasó que algunos tuvieron 500 candidatos pero los candidatos no los votaron exactamente pero le pasó al partido de la concertación el partido de la concertación estuvo muy cerca de los 500 pero no alcanzó esa cifra Wilfredo Penco muchas gracias por haber venido muy amable ahora cuando son las 9 y 42